Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Yo soy Javier Hoy, 13 de abril, estamos en el cumpleaños del señor Ricardo Un regalo muy especial de parte de su hija Karen y el señor Camilo Con muchísimo cariño al mejor estilo del Mariachi Juvenil Primera Clase Compañeros ¡Sí, señor! Hola, hola, hola Nos vemos hoy en la noche, vivir en alegría. Dame un abrazo feliz, dame un abrazo formal. Que la noche sea para ti, para nosotros y bien. Que si nadie quiere beber, que si nadie quiere tomar. Saca la botella pa' ver que es lo que nos vas a invitar. El aplauso, maravillita, que sí. ¡El aplauso! Y una bullita fuerte a los que quieren la recarga. ¡Esa! Dame un abrazo feliz, dame un abrazo formal. Que la noche sea para ti, y para nosotros y bien. Que si nadie quiere beber, que si nadie quiere tomar. Saca la botella pa' ver que es lo que nos vas a invitar. El aplauso es porque vamos a garantizar. Bueno, ahora sí, sorpresa, ¿no? El aplauso otra vez que se escuche, porque tiene la sorpresa. Buenas noches, señor Ricardo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un regalo muy especial de parte de su nieta, Karen. Un regalo muy especial de parte de su nieta, Karen. Y el señor Camilo, con mucho cariño. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? No se me preocupen que ahorita ellos me van a pasar aquí. A dar unas bonitas palabras y todo. Ya verán. Pero mientras tanto, como para romper a Diego. Y entrar un poquitín con más sin confianza. Para mí le vamos a cantar Happy Birthday, bien bonito. Bien alegre, listo. Bien alegre, listo. Happy Birthday, o yo. Happy Birthday, to yo. Happy Birthday, para Ricardo. Happy Birthday, to yo. Que nos cumpla feliz, que la suerte va a cumplir Que nos siga cumpliendo hasta el año 10 Que Dios te bendiga, que te cumplas muchos años Hoy te estás cumpliendo Dios, que Dios te bendiga Que Dios te bendiga, que te cumplas muchos años Hoy te traigo mi mañana noche y es que es mi amor La sabiduría, cha, 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 cha A Dios, ven, una revolución y esperamos Hoy celebraré con emoción tu cumpleaños Hoy sirve con amor, que hoy felicitamos Que se cumpla muchos brazos, que la Virgen nos tiene que cuidar Que mi parte en la vida me faltará Que nos cumpla feliz, que seamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, que seamos todos en esta reunión Los familiares llegamos aquí, compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil bendiciones, que las escuchas son más Que la Virgen lo cuide, que lo crea bastante A mi porno y a mi parte, también te quedaré Mil felicitaciones, que tú le das otra vez El aplauso del señor Ricardo, a la revista, al final de los ambientes ¿Qué más, señor Ricardo, cómo está? Gracias, gracias a Camilo y a mi nieta Que me dieron un poquito de felicidad O otros, otros que se recordaron de mí Y eso es todo lo que tengo que decir El aplauso es muy bonito, tranquilo, no tienes que decir más Porque ahora me toca Algunos de los que les está ofreciendo este regalo O bueno, el que quisiera hablar no pasa nada El micrófono está abierto, listo ¿Quién es el público? ¿Quién pasa? ¡Caren! ¡Uy, muy bien! ¡El aplauso para Karen! ¡Caren, para el cristal! Sí, ya tiene las palabras que yo llevo planeando hace unos días Así que las escuchamos Hola, buenas noches Hola, buenas noches Agüente, quisimos dar esta sorpresa Porque queremos que todos estén reunidos Y como sabemos que les gusta mucho que lo quieran Y tener a todos juntos Estamos aquí los que más pudimos estar juntos Todos queremos desearle un feliz cumpleaños Y que esté muy, muy, muy feliz Porque siempre lo queremos ver muy, muy, muy feliz Miren ese aplauso, bien bonito Aprovechando la cara, felicidad, cumpleaños Señor Ricardo, regáles una foto con el maya Bajaron al duro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí, de abajo Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Eso le puede pasar Al hijo de Don Ricardo El aplauso que se escuche Sí, señor A los hijos, a los nietos, a los bisnietos Le pueden pasar Pero es que hacer caso Vamos a continuar con bonitas canciones De un repertorio especial que pidieron Para esta hermosa noche ¿Listo? Ah, bueno Y esto, algo más alegre Ah, bueno Ah, bueno Toma, tome asiento No pasa nada, está en su casa Ahora baile, baile, baile Karen, Karen, Karen ¡Esa! ¡Esa! Que tu vida se tiene una felicidad En este día precioso Te canto con el alma Tú eres lo más hermoso Que hay en mi corazón Y este bendito amor Por ser tu esposa Por ser mi forma de Fiel que abandó ¡Esa! Si algo te ha ofendido Perdóname, te pido Tu nombre se merece Hoy otro galardo Ay, te doy mi serrata Con música y besos Que toque el mariachi En este día especial Todos celebraremos Dos, dos, dos cantaremos Y que la paz de Dios Esté en tu corazón Hoy Hora lo bonito Ricardo Y las venidas Cha, 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 cha También También Bien 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 Y que la paz de Dios No hay tus hijos, familias y amigos Te felicitarás Padre Rey del hogar Como estamos ganados Con muchos sacrificios Esfuerzos y desesperos Báilalo, 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 eso Te doy mi serrata Con música y abrazos Que toque el mariachi En este día especial Todos celebraremos Nosotros cantaremos Feliz, feliz cumpleaños Que cumplan muchos más El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Puedo y continuamos canciones porque me dijeron que era Fidel aventurero Hombre, jugador y chicharacheo Un aplauso para él Gracias a nosotros Señor Ricardo Bueno, usted no ha ido Al con el coro Al con el coro, listo Yo soy de él Aventurero El mundo me pone de a poco Cuando a una mujer le gusta Le gusta a pesar de todo Y me gustan las santas Y la chaparrita Las flacas y gordas Y la tiquitita Sustera Y de las vidas y de dulce Y de dulce a la tiquitita Y me gusta la tiquita Y me gusta la tiquita El mundo me importa poco, tampoco de mí lo quisiera, soy honrado, buen amigo, más lado más sincero. Y yo juego a barajas y siempre rende a renda, mi maleta, un poco de pila, mezcla, también un culpito, también un champán, también un mali, 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 chachachá, y yo soy el aventurero, y a los negros les respondo que cuiden a sus hijitas o no respondo. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer no me gusta, me gusta a pesar de todo, y me gustan las santas y la chapareta, las tuercas y gordas y las chiquiticas solteras y vidas y divorciaditos, que con las chatas de caras bonitas, ay, 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 que tengan hermanos, que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos, me encanta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, revacilador. Bueno familia, nosotros somos el mariachi y el judío en primera clase, y hasta luego mis coartes, ay, nos vemos. Aventurero, Dios, Y ese aplauso por supuesto, continuamos con únicas pasiones para ti, tú tranquilo, estás en tu casa, no pasa nada, vamos a rebajar un poquitico, ¿les parece? Bueno, y continuamos con únicas pasiones. Por el amor a mi padre voy a dejar la parranda, y aunque me digan duerme, a mí no me importa nada, mi madrecita llorando, me dice que ya no tome, la verdad se está acabando, y temo que me abandonas. ¿Cómo dice? Adiós, la botella se vino, adiós, mujeres alegres, adiós, todos mis amigos, adiós, los falsos que eres, son palma, 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 y me va a regalar una bullita a todos los que quieren y aprecian al señor Ricardo. Dice, adiós, las botellas se vino, adiós, mujeres alegres, adiós, todos mis amigos, adiós, todos los falsos que eres, sí, sí, no, que se escucha. Eso, qué bonito que lo estén queriendo a uno, ¿cierto que sí? Gracias. Y esa familia siempre ha sido así de cariñosa, detallista. Sí. A veces, ¿sabes? Pues mucho amor. A veces y a ratos. A veces y a ratos, vamos, a ver, a la cinta que tengo. La cinta que hacés para ti, todo su cariño. El que quiera pasar a darle un beso, un abrazo, si no, Ricardo puede hacerlo. Nadie que amanece, yo quiero verte con tu sonrisa de tía y tu mirada transparente. Ya que yo no he conseguido el orgullo de tenerte. Quiero decirte, amiga, que estaré contigo siempre. No sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Pero aparte de adorarte, yo te río, te respeto. El mejor padre yo tengo, y a Dios, gracias, doy por eso. Quisiera seguir tus pasos, porque tú eres mi hijo. No da mi mano con fuerza, no me sueltes. Te lo río, que a mí debo siempre juntos. Y a donde yo ya te llevo, si en la vida no se para, yo te juro. Te prometo, que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. No da mi mano con fuerza, no me sueltes. Me lo río, que caminemos siempre juntos. Y a donde yo ya te llevo, si en la vida no se para, yo te juro. Hoy te prometo, que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. Que me traigan guaros. Si ves ahí Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Siempre que sí, que lo traigan Me parece ¡Eso suerte! Y ese aplauso que se escuche lo mismo Mi mujer me ha dejado Con borracho y batido Tan aguitado Vivo Me voy a borrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' adentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que me borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cebesa y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan un pedida Cebesa y licor Y que toquen mariachi Hasta que salga el sol El aplauso para mi mariachi Por favor Estoy amanecido Con dos alados míos Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy dolorido Y un poco confundido La que quiero que me quiere No me quiere como quiere Eso me tiene jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que me borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Y que toquen mariachi Hasta que salga el sol Ese abrazo bien bonito Que se escuche Sí señor Bueno, continuamos ahora Con algo más alegre, ¿cierto? Suéltalo mariachi Algo ¿Qué dice así? ¡Opa! El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Báilalo, báilalo Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere tomar El mariachi loco quiere tomar Quiere tomar, pero no hay tequila Quiere tomar, pero no hay tequila A ver la vuelta, por favor ¡A ver arriba! Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando ¿Qué quiere decir va tomando? Así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco Bueno, damas y caballeros Y ahora con ustedes Presentando el show de zapateo Del mariachi juvenil Primera clase Sí señor Porque mariachi juvenil Que no zapatee No es juvenil No señor Y ahí va la puerta La promoción Eso Si alguno de los presentes Si alguno de los nietos Si el señor Camilo se aprende el siguiente pasito Si alguna de las nietas de latinas Si se lo aprenden las serenatas Sale gratis Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco Grandes ¡Eso! ¡Vamos! Eso ¡Vamos! 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 ¡Tócale, María, sí, tócale! ¡El aplauso para ellos! El aplauso, señor Mario, y obviamente, señor Ricardo, es una entrega de una postal para usted con mucho cariño para que siempre se acuerde de esa serenata, la pone ahí en la mesita de noche y también te hacemos entrega de este regalo de parte del señor Camilo y nuestra bella Karen, que está por ahí y bueno, de esta manera se despide el mariachi Dios los bendiga, cuídense mucho ¡El aplauso para el mariachi! ¿Pero qué pasó? ¿No quieren la otra? ¿Qué dice el mariachi? ¿Quieren la otra o no? Como regular, ¿cierto? Por supuesto, vamos a ir, vamos a ir Claro que sí ¿Lo regalo? ¡A la mitad de la vista! No, un regalo, pues nuestro premio es aunque me dejó Karen, esto es para usted, para que lo disfruten toda la familia, eso, gracias a la mañana, eso, gracias a suele ser Cierradura de acero Hoy vas a saltar las trancas Antes que caiga el lucero Y vas a llevar en armas A la mujer que yo quiero La mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Que traigo en mi carrilera Cincuenta balas de acero Para llevarme a mi fiesta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser macones El miedo que yo les traigo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Y ese aplauso que se escuche Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser macones El miedo que yo les traigo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Sí señores, un abrazo bien bonito No sé, no más Fíjense mucho y chau, chau Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!